A la terrumida escribe, nenas de voz perentud, en pasos días esperan a mí. Coman puqueos de lima, si de mí estás tan lío, ser vil y acabar, pues perdúr. Se vuelve que destaque en barco, llor un poco arriba en esto. Rodís la beba copa, vex, reflexada en la tevalión. Ven a ver un reggae, servir y acabar, pues perdú. Guaynos y guisalmantí, las lágrimas espaldrán. Guaynos y guisalmantí, entre la playa, que caerá a morir. Guaynos y guisalmantí, ser vil y acabar, pues perdúr. Guaynos y guisalmantí, ser vil y acabar, pues perdú. Ser vil y acabar, pues perdúr. Ser vil y acabar, pues perdúr. Guaynos y guisalmantí, ser vil y acabar. Guaynos y guisalmantí, ser vil y acabar, pues perdú. Guaynos y guisalmantí, ser vil y acabar, pues perdúr. Guaynos y guisalmantí, ser vil y acabar, pues perdúr. Guaynos y guisalmantí, ser vil y acabar, pues perdúr. Guaynos y guisalmantí, ser知elis contra Sunisme la Ch Schneider. Guaynos y guisalmantí, ser vil y acabar, pues perdúr. Gracias.